Narrador Más allá de la palabra, pintor de mundos sin tiempos, padre de todos los buen días y rehén de un macondo cierto, amante de todos los detalles, febril contador de misterios, poeta de prosa exuberante, la cólera brotó en su huerto, Gabriel sin alas y sin plumas, arcángel del pulido verbo, tus letras alumbraron las noches y tus cuentos llenaron el silencio. Te has perdido en tus historias, Te has ido por paisajes inciertos, pero en tus páginas sin nombre, quedará suspendido en tu recuerdo. Narrador más allá de la palabra, pintor de mundos sin tiempos, Padre de todos los buen días y rehén de un macondo cierto, Gabriel sin alas y sin plumas, arcángel del pulido verbo, tus letras alumbraron las noches y tus cuentos llenaron el silencio. Tus letras alumbraron las noches y tus cuentos llenaron el silencio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!